Cantaremos el corrido de Antonio López de Viño Lo cantaron sin testigos Aquello que con cariño creyó su grandeza amigo En Reynosa, Tamaulipas, una mañanita fría Me pensó era un disparate Decían que la policía muerto encontró al aguacate Aquellos que lo mataron Sabían que era todo un hombre Que confianza le ocultaron Que a traición lo mataría Porque Antonio le temía Le gustaba el aguacate Con la muerte hasta arde el brazo Porque nunca le importó Pasarán sus enemigos O se muerto el abalazo La noche que lo mataron Con la cita de novio Para ponerse de acuerdo Que en su novia querida La fecha de matrimonio Más la muerte lo esperaba Con un pie ya en el estribo En su carro nuevecito Los cobardes lo mataron Y ocultaron su delito Y ocultaron su delito Uno de los criminales Y ahora va desesperado En su tumba con tristeza Como queriendo borrar Con el llanto su diversa Buenos días me despido Cuenta tristeza me abate Aquí termina el corrido De Antonio López Treviño Alio Antonio El aguacate El aguacate El aguacate El aguacate De Antonio López Treviño Alio Antonio El aguacate